Mirá cómo están acá los amigos, los hermanos brasileños que empezaron bien, con mucha expectativa. Iban 1 a 0 con un gol de rodilla de Thiago Silva, el capitán, el que tanto lloraba antes de los penales con los chilenos. Bueno, el que no va a jugar la semifinal porque tiene doble amarilla. Luego vino el 2 a 0 de David Luiz, golazo de afuera del área, tiro libre, impresionante. Y un poquito de tensión al final con el penal y la conversión de James Rodríguez, el hombre de Banfield que estuvo jugando en el fútbol argentino. Le puso un poquito de suspenso, acá hacen todo, la vuelta a carnero en el aire, el salto del tigre, todo, absolutamente todo. Tengo un poquito de miedo de hablar con ellos. Vamos a hablar con la señora, sí, hablamos con la señora. Señora, con mucho orgullo, con mucho amor. Brasileiro, con mucho orgullo, con mucho amor. Apareció el campeón, decían hoy, cantaban, apareció el campeón, el pentacampeón. Apareció el campeón, apareció el campeón, es Brasil. Pero por qué, qué quieren jugar ustedes luego de Alemania, la final, con Holanda o con Argentina? Argentina. Quieren jugar la final con Argentina. Final Argentina, Brasil y Argentina. Bien, es una de las pocas personas sobrias que tenemos aquí, amigo, ¿usted todo bien? Está entero, ¿todo bien? Todo bien, Pelé, Maradona es mejor que Pelé. Ahí está, Maradona es mejor que Pelé, lo dice el brasileño.